Música Abro los ojos, no sé bien dónde estoy Cristal dos rulas, ya allí me encuentro hoy Extrañas sensaciones recorren mi cuerpo El corazón palpita, me falta el aliento El reflejo de mi soledad que añora El cariño, las muestras de afecto de las personas Disfruto cuando salgo inmersa en mi pelotazo Pero cuando llego a casa me doy mucho, mucho asco Van conmigo, por el interés Compiten entre ellos, por ver quién más guay es No como ni duermo, de hace algún tiempo me lamento No escribo, creo que estoy enloqueciendo Imagino sueños, ritmos, limo, último Al máximo me exprimo, trato de cambiar mi sino El insomnio fiel amigo, mientras pienso sigo, sigo No sé si contigo ahogo las penas en vino La culpabilidad en vena me envenena Ajena, el paso del tiempo mi condena Después de esa maldita fiesta, doy vueltas en la cama No puedo dormir, no puedo escapar de este mal sueño Mi almohada está empapada en sudor y lágrimas Desentonadas, desorientadas Donde el camino nunca acaba Donde la realidad cruza con la ficción Donde el temor de una terrible colisión notaba Espirales que me llevan a ninguna parte Embarcado en un viaje de jueves a martes Son círculos viciosos, supuestos amigos Donde no hay confianza, solo mentiras Falsedades, laberintos Andar perdido, sin buscar el sentido a nada Y que tus planes nunca salgan como esperabas Dividido, desinhibido, torcido, aturdido Ningún motivo para andar al filo a remojo en formol Remordimientos me persiguen si los he sentido Sigo escondido y hundido tras esas gafas de sol Ahora todo lo da vueltas, apestas, adicio Mientras te haces preguntas que no tienen respuesta Al final solo encuentras en la cámara Hay vueltas después de esa maldita fiesta Ahora todo lo da vueltas, apestas, adicio Mientras te haces preguntas que no tienen respuesta Al final solo encuentras en la cámara Hay vueltas después de esa maldita fiesta En ajena, pena llena, barbiturico, cimenta Absenta para mantenerme despierta De esta fiesta resta Dos años de vida, crisis, machaque, cambio de apariencia Este mundo imaginario idealizamos No sabemos quiénes somos, no sabemos dónde vamos Estamos sanos, pero nos escaqueamos Cada neurona que perdemos ya no la recuperamos Nos damos cuenta tarde que es a nosotros a quien engañamos De nada sirve si algo bueno nos sacamos Es nuestro inconsciente el reflejo de sueños que no alcanzamos Pasados no superados Engaños, traumas, iran, el ambiente se respira Mala energía al límite, debemos pasar nuestras vidas La realidad es la que uno mismo pinta Todos mis anhelos yo los expreso en tinta Quiero estar en casa, no quiero salir Nadar entre mis sábanas y resistir este tormento Solo por un momento encontrar ese cariño que perdí Quizás nunca aprendí a controlar mis sentimientos Ojos rojos, a trozos, colirio, despojos Púpilas hablan por sí mismas Esto es más de lo mismo Una cárcel sin paredes, sin rejas Pendejos y pendejas Bailan al sol un día tras otro, una noche y otra Mis neuronas están rotas y cansadas De tanto ron, echo las botas Mi corazón en situación plena de rota En mi canción creo que explica numerosas cosas Con razón y condición de peso Exceso tras exceso Sabor amargo en esos besos Vacios de amor, un sentimiento espeso Nubla esta visión no ceso Mi corazón está en un puño y duele cuando aprieto Algo extraño ronda en mi cabeza Malos pensamientos brotan, mil rarezas Mil historias que me chocan, que me enfrentan En un duelo con mi mente, en mi soledad constante Justo en el sitio del cual yo nunca debí moverme Ahora todo da vueltas, atestas a vicio mientras Te haces preguntas que no tienen respuesta Al final solo encuentras en la cama dar vueltas Después de esa maldita fiesta Ahora todo da vueltas, atestas a vicio mientras Te haces preguntas que no tienen respuesta Al final solo encuentras en la cama dar vueltas Después de esa maldita fiesta Me levanté un día, no queriendo existir Del sueño que dormía, me despertó Justi No creo en el amor, eso no existe Solo existe el cariño en esta vida de despistes Nos pasa a todos lo mismo, no todo está escrito a veces No puedo más y grito en lágrimas Mi corazón no sobrevive a no poder abrazar a mi madre Cuando está triste, Loren Por la noche oigo tu voz, siento que pasen los años No ver cómo te haces mayor, cada día sin vosotros se hace duro Anhelo a mi padre que ahora ve como maduro Cuando me fui era una niña Han pasado cinco años, ya no tengo quien me riña Os necesito tantos, veo si me levanto No me hago a la idea de no estar a vuestro lado Lourdes lucha sigue, más valiente imposible Tú me has enseñado con ganas, todo es posible Veros espero con toda mi ilusión Pero como estáis tan lejos os escribo esta canción Estoy aquí pa' lo que sea Quiero que contéis conmigo Ni distancias ni fronteras Salva vida, sigue con el grupo prima Aprovecha tu talento y ese cuerpo deportista Estoy aquí pa' lo que sea O sea, desea Conmigo la pena escasea Posea, rubia que boxea, pasea Viene a traer luz sin que todos la vean Estoy aquí pa' lo que sea O sea, desea Conmigo la pena escasea Posea, rubia que boxea, pasea Viene a traer luz sin que todos la vean Observo cada estrella, cada arista Os tengo a la vista No os pierdo la pista Lo que siento va más allá de las palabras Al decirlo se hace un nudo en mi garganta Aguanta Si pa' o varios los míos Jamás pensé que pasaría hambre o frío Miedo a nada No notar tu mirada Encontrarme cansada Nadie en mi almohada Los recuerdos Aquellos bellos destellos Conservo cada instante del pasado Que aspiremos Los rincones Experiencias El talento La información El cuento en el que me encuentro Son reflejos De algo que ha volado Pensamientos que guardo En el baúl dorado María Ale, Robert Poliabo Juan Fran, Talía, Pedro Clara, Gonzalo Os adoro hermanos Suerte Que estamos sanos Alcemos las manos Feli de contaros Vivencia Sin truco ni trato Atrapo lo que me rodea La energía Mi alma llena No temas No hay penas En este camino de estrellas Solo un arco iris Un universo sin guerras Momentos De sinceridad Sin tretas Os espero aquí Tenéis mi puerta abierta Estoy aquí pa' lo que sea O sea Desea Conmigo la pena escasea Posea Rubia Que boxea Pasea Viene a traer luz Sin que todos la vean Estoy aquí pa' lo que sea O sea Desea Conmigo la pena escasea Posea Rubia Que boxea Pasea Viene a traer luz Sin que todos la vean Yeah, yeah Lo malo que hay por ahí Vais de ensis No sé ni qué decís No entiendo vuestras letras No creciste en París Un bis a bis En tus versos me hago pis P-Boys No sabéis de qué escribís No se trata de ser el más chulo De ser rico aparentar Que no tienes ni un duro Esto es mucho más También hay que ayudar Dar un mensaje claro Pensar en los demás Con un poco de imaginación Un toque de ironía Una pizca de humor Harta ya De temas de amor Contarme algo que no sepa Que me cause pavor Soy adicta al dolor No es que siga mi son Busquen el clamor Quizá yo tenga un don De cada situación Saco mi conclusión La energía Mi alimento Cimiento en mi canción Buscas el éxito Para amarte a ti mismo Yo ya hace tiempo Que no sé que es un castigo No asumes riesgos Si tienes objetivos Muchas ambiciones Para tan pocos adjetivos Calzo, me canso De tantos rappers Subidos haciendo el ganso Vengo yo y arraso Ando versos creando Rimas calculando Elijo mi bando Solo yo llevo el mando 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 Máenz Suspes